Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos ahora con el segundo vídeo sobre recomendaciones en este caso vamos a recomendar películas actuales para ver en la noche de Halloween películas que podéis encontrar del año 2022, 2023 y alguna de este año así que vamos con estas recomendaciones, comenzamos y comenzamos con un reinicio de un clásico de terror, vamos con Hellraiser del año 2022 un reboot del clásico de 1987 donde una joven mujer se encuentra con un enigmático cubo que al ser resuelto convoca a seres de otra dimensión conocidos como cenobitas quienes llevan el dolor y el placer al límite, una película que a mí personalmente me gustó bastante si te gustan las películas de terror centradas en lo sobrenatural este reinicio de Hellraiser sigue explotando el terror cósmico y sobrenatural de los cenobitas las criaturas que exploran los extremos del sufrimiento y el deseo humano si eres fan de los clásicos de terror renovados, aunque mantiene los elementos centrales del original esta película actualiza la narrativa, los efectos y la estética para una audiencia más moderna si te atraen las historias de terror corporal, los cenobitas están ligados a la idea del sufrimiento físico y psicológico extremo, con imágenes perturbadoras que involucran tortura, mutilación y el placer o dolor como temas clave si disfrutas del horror simbólico y filosófico, Hellraiser no es solo una película de sustos sino una exploración de los límites del deseo humano y las consecuencias de buscar experiencias extremas y si buscas un terror oscuro y estilizado, la película se basa en una estética visual muy estilizada con un diseño de criaturas inquietante y una atmósfera gótica y opresiva vamos ahora con una secuela de las muchas que habrán en este vídeo Terrifier 2, aprovechando que ahora se estrena la tercera parte, es bueno volver a ver esta del 2022, está dirigida por Demian Leone, es secuela directa de Terrifier 2016 que si te quieres montar una trilogía guapa, pues oye, también estaría bien continúa la historia de Art the Clone, un payós asesino sádico que regresa para sembrar el terror una vez más si te gusta el terror extremo y si eres fanático de las películas sangrientas y con mucho gore Terrifier 2 te entregará escenas de violencia gráfica que van a impactarte si te gustan villanos únicos, en el caso de Art the Clone, es uno de los asesinos más originales y escalofriantes del terror actual, su presencia sola justifica toda la película si buscas una experiencia de terror visceral, la película no es solo sangre y violencia sino que además hay una atmósfera de terror que aumenta con su narrativa expandida y elementos sobrenaturales y si te gustó la primera película, es claro que esta secuela también eleva los aspectos más impactantes de la primera entrega, ofreciendo una experiencia mucho más completa, más gore, más aterradora y también algo más de lore para los personajes vamos con una película original ahora mismo del año 2022 aunque a mí personalmente no me gustó prácticamente nada entiendo que hay gente que este tipo de cine también le gusta así que también la voy a recomendar para aquellos que le gusten ahora veréis a aquellas personas a las que se recomiendo como también va a tener una secuela pues también sería bueno verla para los que quieran ver la secuela antes de esa después de presenciar un incidente traumático relacionado con uno de sus pacientes la doctora Rose Cotter comienza a experimentar sucesos aterradores y sobrenaturales que parecen estar conectados a una maldición en la que las personas sonríen antes de morir si te gustan las películas de terror psicológico Smile se centra en este tipo de efectos sobre la maldición de su protagonista explorando el trauma, la paranoia y la desesperación mental si te gusta el terror con maldiciones y tal la película sigue la tradición de cintas como The Ring en las que una maldición mortal se propaga de una persona a otra causando efectos devastadores si te atraen en las películas temas como el trauma o la salud mental Smile utiliza este tipo de terror para explorar las consecuencias del trauma no resuelto y los efectos de la salud mental en la percepción de la realidad si disfrutas de un terror visual interesante la película se caracteriza por tener ciertas imágenes perturbadoras especialmente con la sonrisa antinatural de los personajes antes de morir lo que crea una atmósfera de incomodidad constante y si buscas una experiencia de terror que combine sustos repentinos es decir screamers con tensión psicológica es verdad que Smile incluye varios jump scares y por eso no me gustó tanto pero también se enfoca en construir una tensión que va creciendo y que hace que el terror se sienta casi omnipresente si en el vídeo anterior puse a Halloween 1978 como una de las que voy a ver en Halloween en este vídeo voy a situar a Halloween Ends no porque me guste, ojo, sino porque es el final de una franquicia de hace 40 años el esperado enfrentamiento final entre Laurie Strode y Michael Myers cierra así la trilogía moderna de Halloween y 40 años de historia si eres fan de los slashes clásicos y quieres ver el desenlace de la lucha eterna entre Laurie Strode y Michael Myers esta película cierra esa trilogía y bueno, se supone que era el enfrentamiento final lo hay al final, los 15 minutos finales pero bueno, ahí está si eres seguidor de la saga de Halloween esta peli pone fin a la icónica rivalidad entre los personajes así que es el cierre de una historia que se inició en el 78 si te gustan las confrontaciones épicas bueno, la película gira en torno al último enfrentamiento entre Laurie y Michael pero es verdad que también se centra mucho en el personaje este de Corey y como el mal de Michael Myers se ha pasado a este chico por el repudio generalizado que tiene en el pueblo si te interesan los personajes traumatizados pues aquí tenemos varios tenemos a Laurie Strode que sigue traumatizada 40 años después y tenemos a su hija Allison traumatizada porque Michael Myers mató a su madre y también tenemos a Corey traumatizado porque asesinó sin querer, bueno, mató sin querer a un niño que estaba cuidando y que además es repudiado por todo el pueblo y si buscas el cierre de una saga histórica pues eso, Halloween Ends marca el final de una era para una de las franquicias más influyentes del cine de terror convirtiéndola en una película lamentablemente imprescindible si también buscas una película que experimente dentro de la saga seguramente esta película te gustará mucho yo recomendaría que si te quieres tomar una película como el final de saga Halloween 2018 es mucho mejor final que Halloween Ends pero para gustos colores, así que la recomiendo vamos ahora con Barbarian del año 2022 y que personalmente me gustó una joven alquila una casa en Detroit solo para descubrir que no está sola lo que comienza como un error se convierte en una pesadilla si te gustan los thrillers psicológicos y el terror con giros inesperados Barbarian te mantendrá al borde del asiento mientras exploras los oscuros secretos ocultos que hay en esta casa de alquiler si te gustan los giros inesperados pues también te gustará porque la película cambia de dirección en varias ocasiones sorprendiendo al público con revelaciones que transforman completamente la trama y el tono de la misma si disfrutas de terror psicológico aquí hay una tensión que se va construyendo lentamente jugando con el miedo a lo desconocido y creando cierta atmósfera inquietante que se siente bastante realista y escalofriante si te atraen historias en casas misteriosas este escenario principal es la casa de alquiler pero que esconde pues eso, secretos perturbadores esto añade cierto aire calostrofóbico e intrigante a la película sobre todo cuando se meten por el sótano ese si eres fan de las películas que juegan con tus expectativas Barbarian subvierte todos los clichés del género engaña al espectador para que piense que todo rato está sabiendo lo que está pasando pero luego te cambian las reglas por completo y si buscas un terror que sea más original y más provocador la película no solo es aterradora sino que también tiene un enfoque bastante fresco y modernito ofreciendo una experiencia que se siente bastante única y llena de tensión casi hasta el final vamos con Esquina Marín del 2022 dos niños se despiertan y descubren que su padre ha desaparecido junto con todas las puertas y las ventanas de la casa si disfrutas del cine de terror experimental y te atraen las atmósferas inquietantes más que los sustos convencionales esta película te ofrece una experiencia visual única que juega con el miedo infantil y con lo desconocido si te gustan las películas de terror atmosféricas esta película se enfoca en crear una tensión y una ansiedad con largos silencios y con tomas oscuras que generan una sensación constante de inquietud si eres fan del cine experimental la película utiliza técnicas poco convencionales de filmación y de narración presentando una historia de terror minimalista y surrealista que desafía todas las normas del género si te atraen los miedos psicológicos e infantiles la trama explora el miedo desde la perspectiva de dos niños pequeños atrapados en su propia casa lo que convierte lo cotidiano en algo bastante aterrador si te gusta el terror abstracto también esta película no sigue una estructura narrativa tradicional deja muchísimo a la interpretación del espectador lo que amplifica todavía más el misterio y la sensación de algo inexplicable si buscas una experiencia de terror que no dependa de los jumpscares pues la película se basa en terror lento y psicológico juega con la percepción y la imaginación del espectador para crear una experiencia profundamente perturbadora sin tener que recurrir a esos más que tediosos jumpscares vamos con bodies 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 también del 2022 un grupo de amigos ricos organiza una fiesta en una mansión remota lo que comienza como un juego aparente inofensivo se convierte en una noche de traiciones y asesinatos cuando el grupo se ve atrapado en una espiral de paranoia y desconfianza si te gustan las películas de terror con cierto toque de humor oscuro comedia oscura y sátira social esta película conviene a ese terror con comedia negra y el suspense y ridiculiza todas las dinámicas de la generación Z las redes sociales y el narcisismo moderno actual si eres fan de los thrillers del Houdunit la película sigue una estructura de misterio clásico muy similar a Scream donde el grupo intenta descubrir quién es el asesino en una atmósfera de paranoia creciente y esto también sirve para el espectador si te atraen las historias con personajes imperfectos los personajes de esta peli son egoístas inseguros, propensos a la traición y da lugar a relaciones muy complicadas que van incrementando la tensión a lo largo de la película si te encanta el horror satírico aunque la película tiene momentos de violencia, de tensión también subraya la superficialidad y la cultura del autoimagen lo que ofrece una crítica social bastante potente envuelta en esta historia del terror si buscas un enfoque fresco dentro del género Slasher esta peli se aleja del terror tradicional al incorporar humor, sátira y deconstruye el subgénero de asesinos en serie nos vamos con Dark to Me en el año 2023, película que a mí me decepcionó bastante después de cómo la ponían pero bueno esta película australiana de terror psicológico se ha ganado el reconocimiento por su originalidad en parte de la audiencia sigue a un grupo de jóvenes que descubren una mano embalsamada capaz de invocar espíritus es una mezcla de terror juvenil sobrenatural y drama si te gustan las películas de terror que combinan lo sobrenatural con lo psicológico esta peli ofrece una mezcla extraña de posesiones exploración psicológica y para algunas personas la hace más aterradora y emocionalmente resonante por ese motivo si buscas una historia innovadora en el género del terror el concepto de la mano embalsamada y el uso de las posesiones como una experiencia compartida entre adolescentes es un giro bastante original que le da frescura al subgénero es como quien se droga de repente está en otro limbo de su vida pues aquí igual si te atraen las películas que exploran temas emocionales profundos la película no es solo un festín de terror también trata sobre el duelo el trauma y la fragilidad emocional que tienen algunos personajes esto añade ciertas capas de significado a cada secuencia de terror que vemos si aprecias el terror más cerebral a pesar de tener momentos de horror gráfico esta película destaca por una construcción atmosférica tensión psicológica y un enfoque en el desarrollo emocional otra de las sagas que ha regresado recientemente es Evil Dead con Evil Dead Rise del año 2023 esta película sigue a una familia enfrentándose a los demonios invocados por el Necronomicon una brutal y sangrienta pseudo secuela con momentos que te harán saltar del asiento si eres fanático de la franquicia de Evil Dead esta película mantiene el espíritu de la saga con su combinación de terror extremo posesiones demoníacas y violencia sangrienta al tiempo que ofrece una nueva ubicación y personajes totalmente nuevos y frescos Ash también aparece pero en voz si te gustan las películas de terror sangriento Evil Dead Rise ofrece una abundancia de gore y efectos prácticos impresionantes que harán las delicias de los fanáticos del terror más gráfico si buscas una historia de terror que combina lo sobrenatural y temas familiares el conflicto central entre las hermanas y la amenaza sobrenatural genera una tensión emocional que añade una pequeña profundidad a la historia si además te gustan las películas con cierto enfoque claustrofóbico o atmosférico la película está ambientada en un edificio de apartamentos que está en decadencia así que aprovecha al máximo todo ese entorno cerrado creando una sensación constante de aislamiento y peligro inminente si disfrutas de un tipo de terror que te mezcla ciertos jumperscares con momentos de humor negro también te gustará ya que esta peli aunque se inclina más hacia el terror mantiene ciertos toques de humor oscuro característicos dentro de la franquicia de Evil Dead vamos con una de exorcismos porque exorcista creyente no la quiero poner así que vamos con The Pops Exorcist del 2023 protagonizada por Russell Crown esta película sigue a la exorcista principal del Vaticano mientras se enfrenta a una posesión demoníaca de alto nivel perfecta para fanáticos de historias sobre exorcismos así que si te gustan las pelis de exorcismos y eres fan de estas historias de posesiones demoníacas y tal esta película ofrece una mezcla de acción terror sobrenatural y un drama basado en hechos supuestamente reales si además te gusta Russell Crown la interpretación de Crown como el carismático y decidido padre Gabriel Amorth añade profundidad al papel haciéndolo uno de los puntos más destacados de la película además tiene cierto humor que a mí me gustó bastante si disfrutas de terror inesperadamente basado en hechos reales pues este personaje de Gabriel Amorth está basado en el verdadero exorcista del Vaticano lo que agrega cierto toque de autenticidad e intriga a la trama pero obviamente hay elementos que no nos vamos a creer si buscas un enfoque diferente dentro de los exorcismos y este género aunque la película tiene los clásicos elementos de este género como es el de los exorcismos también incorpora elementos de acción, de misterio y conspiraciones vaticanas lo que le da un giro más dinámico y que personalmente me gustó más si te interesa una película con un equilibrio bien hecho entre el terror y la comedia esta película no sólo ofrece ese terror sobrenatural sino que también explora los dilemas internos espirituales del protagonista mientras enfrenta las fuerzas del mal por lo tanto también tenemos ahí una... he dicho comedia pero quería decir dramedia, más drama así que en fin, yo la recomiendo seguimos en 2023 con no one will save you una película de ciencia ficción y de terror que se destaca por su minimalismo una joven debe defender su hogar contra una invasión alienígena perfecta para que les disfruten de un terror más psicológico y atmosférico si te gustan las películas de terror con ciencia ficción y disfrutas de invasiones alienígenas y el terror sobrenatural mezclado con elementos sci-fi esta película te ofrece una historia intrigante y aterradora si prefieres las pelis que tienen poco diálogo la película destaca mucho por su narrativa visual tiene muy poco diálogo y esto aumenta la tensión y la sensación de aislamiento si buscas una experiencia que tiene un constante suspense esta peli crea una atmósfera de inquietud y paranoia con una protagonista enfrentándose sola a una amenaza misteriosa si te interesan historias centradas en un personaje la película se enfoca solamente en una superviviente así que esto permite una inmersión total en su lucha contra los invasores y su conflicto interno también tiene giros inesperados con un enfoque original y un final que te puede dejar pensando así que esta película ofrece sorpresas que desafían las expectativas del género vamos con una película un poquito más desenfadada también del 2023 titulada Totally Killer si prefieres un toque más de comedia para tu noche de Halloween esta película mezcla viajes en el tiempo y slasher un adolescente viaja al pasado para detener a un asesino en serie en un homenaje a las películas y al slasher de los 80 si te gustan las comedias de terror con toque retro esta peli combina muy bien el terror, el humor y las referencias nostálgicas a los años 80 Totally Killer además fusiona el slasher con viajes en el tiempo lo que le da un enfoque bastante divertido y creo que bastante original también si te gustan obviamente las historias con viajes en el tiempo esta te va a gustar porque la trama se centra básicamente en que la protagonista viaja al pasado para intentar detener a un asesino añadiendo esto a un giro bastante interesante si además te encantan los slasher clásicos obviamente esta película te va a gustar porque si te gustan los slasher de los años 80 esta peli te va a dar homenajes y un estilo bastante similar aunque no deja atrás un toque moderno y si además buscas una película que sea una película así más de terror más ligera, más entretenida pues mira, esta película tiene un equilibrio entre sustos y humor que es perfecta para una noche de diversión sin tomársela demasiado en serio seguimos en 2023 y en este caso hago lo mismo que hice con Halloween en el primer vídeo, en el vídeo anterior vimos a Scream así que es el turno ahora de Scream 6 la última de la franquicia por ahora hasta que se estrene la séptima en 2026 el regreso de Ghostface fue en un nuevo entorno esta vez en Nueva York añadiendo frescura a la icónica franquicia tiene asesinatos sangrientos y muchas referencias al género de terror es ideal para los fans del slasher si disfrutas del slasher intenso esta película lleva a Ghostface a un nuevo escenario urbano los supervivientes de la anterior entrega se enfrentan nuevamente a su peor pesadilla pero ahora en Nueva York por tanto, si te gusta el slasher urbano ahora que está en Nueva York ofrece un escenario diferente al habitual pueblo de siempre y aumenta la tensión en un ambiente y un entorno que es mucho más caótico porque en Nueva York vamos, es caos absoluto si además te gusta la franquicia Scream lo más posible es que esta película te encante porque si te han gustado las películas anteriores esta película sigue manteniendo los mismos elementos característicos de la franquicia pero además tiene el típico giro de quién es el asesino tiene los típicos elementos meta de la propia franquicia y además esta película incluye un homenaje absoluto a toda la franquicia por lo tanto, si eres fan de Scream seguramente esta película te guste como siempre, hay nuevas reglas hay sorprendentes revelaciones y sigue intentando mantenerse suspense hasta el final en fin, la película mantiene el tono característico de la franquicia mezclando momentos de terror con diálogos ingeniosos y una autocrítica del género slasher ¿y quién me diría a mí que en Halloween iba a meter algo de Nicolas Cage? pues sí, Renfield también del 2023 Renfield sigue la historia de Renfield el sirviente torturado del conde Drácula que lucha por independizarse de su jefe abusivo y tóxico mezclando horror y comedia la película pone a Renfield en el centro mientras busca rehacer su vida si te gustan las películas de terror con comedia oscura esta película juega con el humor absurdo y exagerado equilibrando el horror gótico con situaciones bastante ridículas y exageradas si eres fan de las historias de los monstruos clásicos de Universal pero que tienen cierto giro moderno esta película reinterpreta a los personajes de Drácula y Renfield para una audiencia más contemporánea pero sin perder el homenaje a los mitos originales porque de hecho hay escenas reinterpretadas por Nicolas Cage que están centradas bueno, son recreaciones de la película del Drácula más clásico si te atraen los temas sobre relaciones tóxicas que cuidado aquí Red Flag aunque sea una película de terror Renfield explora dinámicas de poder y codependencia presentando una relación abusiva entre el maestro, en este caso Drácula o Nicolas Cage y su sirviente, Renfield si te gustan las escenas de acción sangrientas y exageradas y absurdas esta película está llena de ese tipo de escenas combinadas con el humor que tiene la película bueno, si buscas una película de terror que no se toma demasiado en serio pues Renfield es bastante irreverente en ese sentido se centra en la comedia en actuaciones extravagantes pero no deja del todo ciertas escenas de terror y hay que comentar que funciona como una continuación extraña de aquella película clásica de Drácula así que podéis verla en maratón obviamente son muy diferentes porque el concepto es diferente pero oye, igual mola y la última de 2023 luego pasaremos a 2024 es Late Night with the Devil una película ambientada en un talk show nocturno del 77 sigue a Jack Delroy un presentador desesperado por revivir su carrera durante una transmisión en vivo Jack invita invitados relacionados con lo paranormal lo que desencadena una serie de eventos sobrenaturales a medida que el show avanza las fuerzas demoníacas toman el control desatando el caos tanto en el estudio como en la vida de Jack esta película combina el estilo Fonfutage con el terror paranormal creando una atmósfera de tensión sostenida que recuerda al cine de los años 70 por lo tanto, si te gusta el género Fonfutage es posible que te guste parte de esta película además se explora el lado oscuro de la fama y la televisión el protagonista está atrapado entre su deseo de éxito y aparte las fuerzas demoníacas que de repente empiezan a perseguirle el escenario es un talk show de los 70 combinado con elementos de posesión y horror psicológico y esto te transporta a esa época evocando programas de televisión antiguos con un giro siniestro por lo tanto, si te gusta también estilo retro o te gustan las películas de los 70 esta también te podría molar y vamos con la primera del 2024 una película que ya se ha podido ver en el festival de Sitges y que se titula The Substance una actriz en declive interpretada por Demi Moore busca revitalizar su carrera y juventud mediante el uso de una sustancia misteriosa sin embargo, lo que al principio parece ser una solución milagrosa para su belleza se convierte en una pesadilla cuando la sustancia genera un doppelganger monstruoso que comienza a tomar el control de su vida y de su carrera es una película que critica la obsesión de Hollywood con la juventud y con la perfección física utilizando el terror corporal para visualizar la presión sobre las mujeres en la industria del entretenimiento así que si te gusta la crítica social esta es tu película la película además ofrece una reflexión sobre la identidad y la autopercepción mostrando como la protagonista se ve consumida por su búsqueda de la perfección y su lucha interna con su propio yo monstruoso también juega con la degradación física y con la psicología de la protagonista mezclando horror físico con una exploración profunda de los efectos que la industria tiene sobre los actores y también hace una fuerte declaración sobre cómo el medio transforma a las mujeres tanto físicamente como en su representación pública con un enfoque en los errores internos y externos que surgen de estas presiones y por último nos vamos a una precuela que creo que no ha habido ninguna en ninguno de los dos vídeos así que vamos con The First Omen de 2024 la precuela de The Omen la profecía que a mí personalmente me gustó mucho se exploran los orígenes del anticristo y los eventos que llevaron a la trágica historia de la película original en esta película se profundiza en la creación de la profecía demoníaca y las fuerzas sobrenaturales que preparan el camino para la llegada del anticristo si te gustan las películas de corte religioso como hemos dicho antes esta película expande el universo de The Omen con una exploración más profunda de las fuerzas demoníacas y profecías que rodean al nacimiento del anticristo si te gusta obviamente la saga de la profecía pues te va a gustar el horror psicológico y lo sobrenatural que tiene la película original aquí en esta precuela se ofrecen todavía más detalles sobre esos orígenes y todo lo que desencanderó en caos en esa peli o sea que está muy bien hilada además se reflexiona sobre los temas del destino la ineludibilidad del mal estableciendo una atmósfera de terror implacable mientras los personajes intentan escapar de lo que realmente tienen predestinado además al igual que la original esta película genera tensión al presentar una narrativa en la que el peligro es inevitable es invisible y la humanidad se enfrenta a fuerzas que no puede controlar aparte también nos cuenta un poco como la iglesia está corrompida y también es parte activa en el nacimiento del anticristo y hasta aquí llegamos hoy estas han sido las recomendaciones más modernas para ver en Halloween un variadito como en el primer vídeo en el que tenemos remakes precuelas películas originales exorcismos y un poquito de todo muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo feliz Halloween adiós chau